La solidaridad de los campesinos no se ha hecho esperar en estos tiempos de pandemia. En Batabanó, además de cumplir con los contratos productivos, han contribuido de forma gratuita a donar parte de sus cosechas destinadas al autoconsumo para abastecer los centros de aislamiento de la provincia de Mayabeque. Estas relaciones que se hacen en esos centros, estoy cooperando con el pueblo y con la humanidad que tenemos con la pandemia que está azotando al mundo entero. Nosotros somos creados por esta revolución, porque la edad que tengo es que conozco esta revolución y por ella estamos aquí. El país ha aportado la confianza de nosotros en la agricultura, con los poquitos recursos que tenemos, lo que es capaz de dar el país, estamos tratando de producir lo que estamos produciendo y si le hace falta al país uno no lo digo, se lo damos, porque no hay de otra forma, es la única forma que tenemos que ayudar al país. Una vez más, se puede contar con la responsabilidad y la nobleza de los campesinos agradecidos. Desde Batabanó, en directo, Lisseta Alcántara. ¡Gracias! Gracias.